Cuéntame Después de tantos años, tu juventud se ha acabado, el tiempo la ha marchitado, ¿y ahora qué? Cuéntame, ¿qué fue de tus amantes? Cuéntame, cuéntame, después que los amaste Se sirvieron de tu cuerpo, para pasar un buen rato, tres caricias y un regalo, ¿y ahora qué? ¿Qué? Fui de mujer de quien quiso, joven rico, pobre o viejo, ¿y ahora qué? Te encuentras tan sola y vencida, nadie visita tu esquina, ¿y ahora qué? Cuéntame Cuéntame, después de tantos años, cuéntame, cuéntame, porque vuelvo a encontrarte Después de tantos años, tu juventud se ha acabado, el tiempo la ha marchitado, ¿y ahora qué? Cuéntame, ¿qué fue de tus amantes? Cuéntame, cuéntame, después que los amaste Se sirvieron de tu cuerpo, para pasar un buen rato, tres caricias y un regalo, ¿y ahora qué? Cuéntame, después de tantos años, cuéntame, cuéntame, cualquiera vuelvo a encontrarte Después de tantos años, tu juventud se ha acabado, el tiempo la ha marchitado, ¿y ahora qué? Cuéntame, después de tantos años, cuéntame, cuéntame, cualquiera vuelvo a encontrarte Después de tantos años, tu juventud se ha acabado, el tiempo la ha marchitado, ¿y ahora qué? Cuéntame, después de tantos años... Cuéntame, después de tantos años, cuéntame, 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 cuéntame